¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión hablaremos sobre una plataforma tan importante que tienes como usuario frente a los despachos de cobranza. Estamos acostumbrados desafortunadamente a recibir llamadas a altas horas de la noche por parte de pseudoabogados o empresas gestoras de recuperación de carteras solicitándote el pago de un crédito. O incluso a lo mejor ni eres el titular de la deuda y preguntan por otra persona. Es constante y sobre todo insistente este tipo de llamadas. Ostentándose incluso como autoridad jurisdiccional requiriéndote en algunas ocasiones pagos a través de requerimientos extrajudiciales, a través de documentos. Debes tener como referencia que recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Penal Federal que contempla estas conductas como un delito federal. Es por ello que debes de saber y conocer tus derechos frente a los despachos de cobranza. Lo más importante es que sepas que lo tienen que realizar alguna gestión vía telefónica en el horario comprendido de 7 de la mañana a 10 de la noche. Este es el lapso en el cual te podrán hacer estos actos de molestia requiriendo un pago. Otro de los elementos que debes de saber es que no se deben de dirigir con personas de la tercera edad o menores de edad, sino dirigirse directamente con el titular de la deuda. Si esto lo acontece, te invitamos a presentar tu denuncia y sobre todo tu queja ante las autoridades competentes. Algo también importante que debes de saber derivado de la reforma que sufrió el Código Penal respecto a los despachos de cobranza, que no se pueden ostentar como autoridad jurisdiccional. Eso quiere decir no te van a amenazar con embargo o bien llevándote a tu domicilio documentos que aparenten ser una autoridad. Lo más importante, amigo televidente, que debes de saber es que estos actos y estas conductas ya están debidamente reguladas y por lo tanto, si tú sufres este tipo de cuestiones por parte de los despachos de cobranza, presenta tu denuncia. Para hacer una denuncia en la forma de los requerimientos de pago de los despachos de cobranza, existe un portal que tiene la propia Conducef, que es www.gov.mx-conducef, en el segmento de Redeco. Así lo conocerás como el Redeco, que establece el registro de despachos de cobranza. Te va a permitir ingresar tu queja o tu denuncia por las sanas prácticas que puedan llevar a cabo estos despachos de cobranza y sobre todo las acciones que se van a permitir evitar respecto de las instituciones de crédito que tengan una relación con estos despachos de cobranza. A la par, amigo televidente, presenta tu denuncia ante la Procuraduría General de la República, la cual te permitirá también solventar y prevenir cualquier acción necesaria que tú puedas sufrir en tus posesiones. Recuerda, amigo televidente, ninguna persona por deudas de carácter civil puede ser aprisionada. Conoce tus derechos, acércate a la institución financiera y evita en gran medida sobreendeudarte para evitar este tipo de requerimientos. Recuerda, la educación financiera es tu ganancia.